La Comisión Compotestal Legislativa ¿Cuál es la importancia y de qué nos puede ayudar eso a nivel país? Bueno, este proyecto, decirles que fue un proyecto que analizamos en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación desde el primer año que llegamos a esta asamblea. Inclusive los compañeros de la subcomisión tenían la iniciativa de hacer un dictamen negativo. Sin embargo, fue ahí donde solicitamos ayuda a la Caja Costalicense de Seguro Social y trabajamos un texto sustitutivo. Este texto, Expediente Digital de Salud, precisamente fue trabajado con la Caja Costalicense de Seguro Social, importantísimo para este país, importantísimo para muchos pacientes, para muchos ciudadanos costalicenses, ciudadanas, ya que el Expediente Digital de Salud permite tener todos los datos de la persona, cuál es su diagnóstico, cuáles son las enfermedades que padece. Muchas veces tenemos situaciones de emergencia de una zona rural a una urbana y teniendo el Expediente Digital de Salud, eso va a permitir que el médico tenga toda la información del paciente inmediatamente y así pueda de esta forma muchas veces poder tomar las decisiones que como médico debe tomar teniendo base de datos ya inmediatamente. También esto permite muchísimo que haya un registro donde inclusive se tiene presente cuáles son los medicamentos que se le dan a los pacientes porque hemos escuchado mucho que hay muchos ciudadanos que van muchas veces a la farmacia o van muchas veces al médico y retiran medicamentos y toda la semana y a veces hasta se regalan medicamentos a otras personas. Doña Elibel, el país mucho ha estado esperando ese proyecto, ese tipo de avance tecnológico. Se hablaba con la gente de gobierno digital en algún momento darle contenido presupuestario y principalmente viabilidad al proyecto. ¿La caja tiene presupuesto en este momento para dar ese proyecto? ¿De cuánto cuesta? De hecho que este proyecto está en la plena segunda y tiene una moción de abocación porque los compañeros diputados lo que ellos pretenden es que en el plazo de un año se pueda realizar en todo el país y según escuchamos a Doña Eliana, Doña Eliana lo que expresa es que no hay presupuesto en este momento para poder instalar el expediente digital en todo el país. O sea, no existe el presupuesto para poder hacerle frente. Que sí se puede hacer por etapas y ya se está haciendo. De hecho que ya en la provincia de Limón se va a iniciar en algunos cebais, en algunos lugares de la provincia de Limón y del país que ya se está realizando. Sin embargo, en este momento sería irresponsable obligar a la caja costarricense que en el plazo de un año pueda implementar el expediente digital de salud. Es un proceso que se debe de ir dando. Es importantísimo. Costa Rica necesita, el país necesita, los costarricenses necesitamos que se aplique el expediente digital de salud como le dije anteriormente. Va a permitir tener la información a tiempo. Los médicos van a poder tener la certeza de cuál es el padecimiento del paciente y tomar las decisiones precisas. También permite que no haya dobles tal vez recetas de medicamentos porque eso se da muchísimo y también es mucha la pérdida económica que recibe la caja. Más bien, tener expediente digital de salud va a permitir economizar muchísimo, agilizar los trámites y por supuesto que consideramos que es una necesidad del país. El monto exacto no lo tengo. Sin embargo, sí hemos conversado con doña Iliana y no es que doña Iliana no quiera. De hecho, en ese momento ya trabajó el texto sustitutivo con nosotros porque los compañeros lo que decían era que no se podía tocar la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, ahí el proyecto se da en que la Caja podrá realizarlo y que todos consideramos que es un proyecto importantísimo para todos, sobre todo porque se trata de la vida, del ser humano, se trata de la salud y en el tema de la salud Costa Rica no es catimar. Me parece que se deben de hacer todos los esfuerzos importantes para que este proyecto se dé en todo el país. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que la situación económica no es fácil y que se debe iniciar por etapas. Doña Elivet, tomando una frase que usted acaba de decir, que es el tema de la vida y el tema de la salud, en la Comisión de Asuntos Sociales que usted preside en compañía de la diputada Gloria Bejarano en la secretaría, están discutiendo el proyecto de ley para el trasplante de órganos y tejidos humanos. El proyecto fue dictaminado otra vez ayer por la comisión, haciéndole o aprobando unas modificaciones planteadas por los diputados, por varios diputados que sugerían algunas modificaciones. ¿Cómo estamos con este trámite y qué tan pronto puede llegar el plenario para ahora sí darle ya los votos que se requieren? Bueno, ayer nosotros lo dictaminamos por el fondo, el proyecto, y sí, aprobamos muchas de las observaciones de los compañeros diputados que presentaron. No porque el proyecto no estuviera trabajado responsablemente, porque de hecho que la Comisión de Asuntos Sociales lo trabajamos con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el Ministerio de Salud. Sin embargo, sí aprobamos muchas de las mociones de los compañeros. Muchas, por ejemplo, se quitó, se eliminó el pago al donador, porque ellos decían que si el proyecto no debía de darse el pago, por el caso del donante, pago al donante, eso se eliminó. También se incluyeron algunos aspectos, como quedó dos médicos que pertenezcan a hospitales en el tema del trasplante, también puedan conformar esa comisión, donde está el Ministerio de Salud, donde está la Presidenta Ejecutiva, donde está un representante por los pacientes. Además de eso, la terminología que más se utiliza y que se vuelve a repetir y que nosotros, y no importa, lo volvimos a hacer, se habla muchísimo en el artículo 10, por ejemplo, se habla que no se permite remuneración ni gratificación en ninguna dádiva, ni en especie, en ningún condicionamiento psicológico, social, económico. Básicamente eso es lo que se reitera muchísimas veces en el proyecto. Igual nosotros lo hicimos con mucho gusto, porque queremos que el proyecto se apruebe. Otro aspecto que también los compañeros de ellos mostraron su preocupación fue en el caso, nosotros teníamos en la redacción que si el paciente no había mostrado su oposición, se podían donar los órganos. Sin embargo, en el proyecto ahora queda que si en los documentos del paciente no se haya mostrado su anuencia en vida de que se donen sus órganos, no se podrá donar. Si no, se recurre a la familia hasta cuarto grado de consanguinidad o hasta primer grado de afinidad de la persona que ha fallecido, que serían ellos por escrito que darían la autorización para que se pueda hacer la donación. Se especifica muchísimo también en el artículo 11 y en el artículo 12. se especifica en el artículo 12, por ejemplo, que no se puede anunciar la venta de un órgano o viceversa, no se puede solicitar, porque está totalmente prohibido que haya alguna dádiva económica, social, condicionamientos psicológicos, social, económico, dádiva, ni para el receptor ni para la persona que va a estar donando. Doña Libet, ya con esas modificaciones aprobadas ayer por la comisión, ¿hay vía libre para poderlo ver en el plenario y tratar de aprobarlo? ¿Ya con eso serían subsanadas muchas de las interrogantes de los diputados? Sí, bueno, me parece que ya es suficiente. O sea, yo no esperaría que algún diputado de este plenario legislativo pudiera oponerse a un proyecto que es por la vida. Ya escuchamos, ya analizamos, aprobamos las mociones que ellos querían, que en muchos artículos del proyecto se mencionara el tema de condicionamiento económico. Yo esperaría que ya el proyecto llegue, porque el acuerdo es que se ponga en primer lugar y que pronto pueda ser aprobado por todos los legisladores y las legisladoras y que sea ley de la República. ¿El proyecto cuándo ingresa al orden del día? ¿A partir de la otra semana? Ya a partir de la otra semana estaría en el orden del día y esperaríamos que tenga todo el apoyo de los diputados y diputadas, porque como lo dije anteriormente, en el 2011 había 300 personas esperando la donación y de esas 325 murieron. Ya el proyecto contempla un año donde se va a trabajar en un protocolo, la caja va a trabajar en un protocolo, ya la señora ministra está realizando conversaciones con Argentina para que hayan pasantías, para que nosotros nos podamos preparar como país y se pueda realizar esta actividad con los protocolos necesarios, que pueda existir una planificación entre los hospitales, una coordinación entre los hospitales y por supuesto que también que haya concientización sobre la necesidad de poder donar un órgano y de esta forma permitir la vida a otro ser humano. Doña Elíbet, ustedes también tienen otro proyecto importante en la Comisión de Asuntos Sociales, es el proyecto de fertilización in vitro. Han estado recibiendo ya audiencias, han estado expertos hablando del tema. ¿Cómo va el avance de ese proyecto? Bueno, puedo decir que muy bien, porque hemos tenido ya en dos ocasiones a tres funcionarios que conocen muchísimo el tema. todavía se solicitó la presencia de ellos que estén con nosotros de nuevo este martes para aclarar algunas dudas. Me parece que hay apertura de parte de los compañeros y compañeras en aprobar las audiencias, en escuchar, en consultar y bueno, para que un proyecto se apruebe acá, la única forma es haciéndolo así, haciendo participio a todos, aprobando emociones de audiencia y de consulta y nos parece que vamos trabajando bien el proyecto. Doña Elíbet, la Comisión de Asuntos Sociales también a pedido de un grupo de legisladores volvió otra vez a conocer el proyecto de Premios Nacionales de Cultura para incluir el premio Pío Víquez, que es un premio a los comunicadores y a las comunicadoras del país. Ya el proyecto fue visto en la comisión, ingresó ya otra vez al plenario. ¿Qué podemos esperar del trámite de ese proyecto ya acá? Bueno, esa moción fue aprobada por unanimidad, la moción para que se incluyera el premio Pío Víquez. Ya fue aprobado, yo esperaría que sea también un proyecto que pronto sea aprobado en la Asamblea Legislativa, es un reconocimiento a la cultura. Desde 1961 no hay una actualización y precisamente estos premios nacionales lo que buscan es precisamente establecer tres categorías en seis de los escenarios culturales, en teatro, en música, audiovisuales, en visuales, en las artes y nos parece que es una forma de incentivar nuestra cultura, la cultura del costarricense, de la costarricense y el tema del Pío Víquez tiene una gran trayectoria, una trayectoria de 50 años que nos parece que es un reconocimiento importante para muchos periodistas como ustedes que dan todo por Costa Rica porque muchos ciudadanos y ciudadanas muchas veces si no fuera por los periodistas y las periodistas no tuvieran la oportunidad de conocer muchas noticias, de estar actualizados. Muchas veces ustedes mismos nos previenen a nosotros de alguna situación que va a suceder y bueno, a mí me parece que sí tiene un costo económico, por supuesto, sin embargo me parece que es justo. Doña Ivette, nada más para terminar ya la última consulta, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico hoy dictaminó un proyecto de ley muy importante, se nos habla de la importancia de ese proyecto que vieron hoy. Sí, con mucho gusto. Este proyecto básicamente lo que consiste en penalizar aquellas conductas, podemos decir muchas veces cibernéticas, que se dan y que no están tipificadas en el Código Penal, que hay desactualización ya que es desde 1970, básicamente es para proteger a los adolescentes, sobre todo menores de 13 años, donde se utilicen adolescentes muchas veces cuando se crea pornografía y se permite que el adolescente tenga contacto o cuando se utiliza al adolescente, se instiga con el tema de la pornografía o inclusive se le presentan escenas de crímenes, escenas que el adolescente no está preparado, entonces se establece figuras penales que van inclusive de 6 años a 15 años, sobre todo en el caso de menores de 13 años. Y me parece que hoy se dio un paso importante en la Comisión de Narcotráfico ya que se está aprobando, se está tipificando en la ley del Código Penal las sanciones para proteger a nuestros adolescentes y se hizo un estudio, según Pan y Amor, nos dio una amplia exposición, se hizo un estudio en 400 centros educativos y se logró comprobar que existe vulnerabilidad, que nuestros jóvenes adolescentes son presas fáciles del tema tecnológico y que hay muchas personas que lo utilizan y que no reciben ninguna sanción porque no hay ninguna tipificación en la ley. Perfecto. Le agradecemos a la diputada Liguet Venegas Villalobos del Partido de Liberación Nacional e integrante del directorio legislativo que nos haya acompañado acá en el CDT de legislativa esta tarde.